Y es que cada día eres mágico, ¿eh? Mucho gusto. Mucho gusto. Mira, y antes de empezar a tocar, pues, hemos sido dos hombres y dos guitarras, pues, yo quería dar un saludo y mandar un abrazo muy fuerte a todos los hombres con guitarras y con cualquier instrumento. Y mujeres, por supuesto, que día a día, pues, lo estáis dando todo igual que nosotros, que somos muchos, a los que somos. Y, joder, mira, en especial, pues, a toda nuestra familia de aquí en Madrid, en España. Nuestro for whatever y a toda la peña. Aquí en la Casa de la Radio pueden entrar armados, armados con esas guitarras que ahora vais a escuchar Camino de la Medianoche, aquí en Alma de León, Radio 3. Música ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Cómo se conocen, eh! Se miran y ya se entienden.